¡Eh! 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 ¡Ahí ni nada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, amigos! 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 ¡Vamos! 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 donde quede en esta bonita fiesta, Dios no bonito, eso para tomar con mis vecinos. Dios mío, ya queremos invitar y darle bienvenido a la gente que va llegando, y a por aquí está la fiesta, que siempre en el que se avanza, por allá a la familia, Pimpe, Jorge, Juanito, bóname en esta borta, bóname, bóname, y fiesta, con el mismo cariño de siempre, lo que me hicimos, y gracias por la invitación, y la confianza, gracias por haber reunido, 600 dólares. Bueno, un bebita que viene para que vean la mitad que hecho, en la parrilla, para que vayan los vecinos en las bocas, con mucho cariño, sígueme, sígueme, con cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Y en la vida de mi vida, esa que quisiera ver Y nos deja acabeciendo, que el brazo de este querer ¡Gracias! Así que así nos queremos, así que así nos amamos Así que así nos queremos, así que así nos amamos Y no me da por el casi, así que así nos amamos Y no me da por el casi, así que así nos amamos ¡Gracias! Para un ratito, que la gente me brilla para un poquito Y la maravilla de mi vida, cuánta yo la quisiera ver A la maravilla de mi vida, cuánta yo la quisiera ver Y no verás naciendo, que el brazo de este querer Y no verás apareciendo, que el brazo de este querer Y no bailando, que el brazo de este querer Y no verás naciendo, que el brazo de este querer Y no verás naciendo, que el brazo de este querer Y no verás Straßen, que el brazo de este querer Y no verás naciendo, que el brazo de este querer Y no verás naciendo, que el brazo de este querer A la vida de mi vida, cuando yo la quisiera ver A la vida de mi vida, cuando yo la quisiera ver Y no me irá apareciendo, mientras hace el toque Y no me irá apareciendo, mientras hace el toque Y no me irá apareciendo, mientras hace el toque Y no me irá apareciendo, mientras hace el toque Y no me irá apareciendo a Juanito y su lindísima esposa por invitarlo a estar de padrino de rumba de fiesta en esta super noche y por acá digieren la mariposita póngale Juanito Junior mariposita mariposita ay 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 para todos los mariposones póngale, póngale, póngale póngale chavón ay que baila, que baila que baila y se honra muy bien muy bien tengo mucho cariño y amor para siempre baila para ellos para ellos y para el padrino para los padrinos mariposita 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 ah y 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 Quiero compartir este hermoso tema que próximamente será ya el nuestro primer compacto y pobre compasera. Así que, la excelísima lector, vamos a poner un tema inédito que estamos ya llorando por un manito, pero no lo hemos llorado. Así que, Juanito Junior, póngale esa arbre. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, y el que no vayas lo come pastel. ¡El que no vayas lo come pastel! ¡Bien, bien, bien! ¡La gente de casa! ¡Fuera! ¡La gente de casa! ¡Fuera! ¡La excelísima! ¡Viva Chacoquical! ¡Y a sus traves! ¡Rodincio Junior! ¡Falicio! ¡J.C. ¡Rodincio! ¡Y yo, el güey! ¡A los tiempos que nos vemos,시는! Cada vez que tomas la memoria Una tarde necesitas que nos llevan un marido Una tarde necesitas que nos llevan un marido Para nuestro amor no puede ser La cuella que hay albita La cuella que hay albita Y el marido que pulso, el marido que pulso Para la panita fina cosa Porque va a tomar dos seguitos Mi banda, mi toma ¡Vamos! ¡Que sepa la inquietana! A los tiempos que nos vimos Cada vez que tomas la mente A los tiempos que nos vimos Cada vez que tomas la memoria Y yo me hice mi amor Y yo me hice mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos bendiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y que viven los matrizados! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡VIVRACIÓN! ¡VIVRACIÓN! Hoy woo! Hoy no me gusta, no me gusta yo y la dina Ay no me gusta, no me gusta yo y la dina ¡Vaya se limonó me gusta y la dina! ¡Hay mujeres de Sohn y La Dina! ¡Vaya se limonó me gusta y la dina! ¡Que viva la conquistada! ¡Que viva los madrimos! ¡Que viva los madrimos! ¡Que viva la conquistada! ¡La familia Fuerza! ¡Como bailamos! ¡Como bailamos! ¡La gente! ¡Que viva la conquistada! Ay no me gusta, no me gusta, y violina Ay no soy guitarista y vaina el sol Ay no me gusta, no me gusta, y violina Ay no soy guitarista y vaina el sol Ay, así mismo no me gusta, y violina En las pelotas y vaina el sol Ay, así mismo no me gusta, y vaina el sol Hay mujeres dejando los pasos y la linda Y el cariño grande A mi gente de champán morelado ¡A mi gato de cajas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Den que la gente caja! ¡San diciendo de cajas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ven! 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 ¡Ay, ay! ¡Hablando cualquiera de gente! ¡A mi gato de cajas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, no me gusta, no me gusta, lluvia lina! ¡Ven las toquitas de San Osorio Lina! ¡Ay, ay, ay! ¡No me gusta, no me gusta, lluvia lina! ¡Ven las toquitas de San Osorio Lina! ¡Ay, así vivo no me gusta, lluvia lina! ¡Ay, mujeres de tanto asco! ¡Ay, así vivo no me gusta, lluvia lina! ¡Y mujeres de tanto asco! ¡Ay, ay, ay! ¡Dicen que... ...gallito dietas ¡Está buen caso! será JT ¡Puera! Señor, atención grande para la familia Espinosa, ¿dónde está la familia Espinosa? ¡Everso! ¡Six! 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 ¡Fa que vaya la madrina! ¡Fa que vaya la madrina! ¡Fa que vaya la señora Alicia Pineda! ¡Yamanita enamortizada! Ay, todo mundo corta de llevan yigtas Ay, todo mundo corta de llevan yro Ay, todo mundo corta de llevan y toque Ay, todo mundo corta de llevan yritas Ay, porque me Smithblad tienes Ay, prejudices ¡Cala! ¡Ohhhh! ¡Eso es el nariz, no es el mundo! ¡No es el mundo, no es la alegría! ¡Si, si, si, si! Bueno, 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 donde está la familia, la familia Clasgota. El saludo a los tiempos para Josecito Clasgota. ¿Dónde estaba, vea? ¿Dónde estaba, caballero? ¿Qué será de esas puntitas? ¿Qué será de esa tequila ecuatoriana? A ver. La calle grande para la familia Clasgota. Un calle grande para Pablito, para José, para el otro hermano menor y para todos de la familia Clasgota. ¡A ver, a ver, me equivoqué! Para la chica de ojitos cuadrados y sea... ¿Qué será? ¡Ah, no! Para la chica de ojitos verdes. ¿Por qué? Porque el marido le ha pegado. ¡Ah, qué será! ¡Sí! Un saludo para Danielito. Danielito, el último. ¿Cuál es Angelito el último? De los quinacotas. Danielito. Jajaja. 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 Muy bien. Ahí para los amigos que están ahí. Eso. Para la niña más fiel. La niña más fiel. Jajaja. 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso viene, los cariños! ¡Así! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, los cariños! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ai! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que salen! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lvorrie la barra! ¡Que salen. ¡Que salen... ¡Eso! ...¡Vandere, camarier! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Venga, tu madre! ¡Venga, tu madre! ¡Dejada, tu madre! ¡Muy bien! ¡Venga, mamita! ¡Un abrazo! ¡Venga, brindos! ¡Venga, brindos! ¡Aquí está! ¡Vamos a la gente de aquí! ¡La gente de aquí! ¡A ver! ¡Otra, eh! ¡La gente de Chayate! ¡Ahora estamos por los premios! ¿Vinieron o no vinieron? ¡La gente de Pince! ¡Huella, vampa! ¡Mucho, vampa! ¡Ahora está la patina costosa! ¡A ver! ¡Aquí está, sur! ¡Cacalampa! ¡Esto! ¡La patina! ¡Aquí está en el caja turística! ¡Ahí estamos, comunidad! ¡Vale! ¡Aquí está, sur! ¡Esto! ¡Yogre! ¡No nhưng bunu! ¡Vala! ¡Esto! ¡Dónde la patina! ¡Vale! ¡Otra, marry! ¡Mucho, manor! Por ahí, por ahí, parece que, parece que a mí, las familias, flores, ¿qué les parece, ah? Ahí está, la vida, asentiendo, que no hemos tomado un trajito, o no se da nada, estamos los trajitos, pero darán, darán, darán vuelta por allá, digo, aquí estamos, aquí estoy, campeón, de lo que hace falta, vamos a ver, al licenciado Jartito Flores, con mucho cariño, a Fernandito, a Enrique, y para todas las familias flores, oye, entonces, con Jartito Flores, con mucho cariño, a Fernandito Flores, con mucho cariño, a Fernandito Flores, Jartito Flores, con mucho cariño, a Fernandito 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 Flores, con mucho cariño, Cóbete destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar Así amamando, cóbete destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar ¡Se muerda! ¡A la ropa, mi gente! 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 ¡Muy bien! ¡A ver dónde está Tito! ¡La ruina cuartota! ¡A eso, Willen, bienvenido! ¡Ya le doy, ya le doy! ¡Ya le doy yo! ¡Ya le doy yo! ¡Venga, tigratito! ¡No hay quien, no sé! 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 ¡Te averías largo! ya no quiero sufrir por un poquito ¡Te averías largo! ¡Te averías largo! ya no quiero sufrir por un poquito y que recuerden los bonitos, que recuerden los bonitos de la música de Jaya Peña música de cotoniana música de los 70 Kisler para toda la familia Kisler ¡ayasú! ¡que me digan un bonito! Que viva la amortizada, que viva, que viva los carinos, que viva Yo si me estrelle, todo mi cariño, yo si me estrelle, todo mi corazón Yo si me estrelle, todo mi cariño, yo si me estrelle, todo mi corazón Contando mis cuentas, tal vez me olvidaré, contando mis cuentas, tal vez me olvidaré Contando mis cuentas, tal vez me olvidaré, contando mis cuentas, tal vez me olvidaré Vamos a bailar, yo con mi hijo, con mi gente Para Danielito, Pinacota, un ultimito, un ultimito, eso Para Flosecito, Pinacota, ahora me chamo Eso, mi hijo, muy bien Si, si, si Vamos a los otros, vayamos a la familia de Pascota Ahora está la familia Espinosa, la familia Espinosa A mi hijo, la familia Espinosa, con mi hija, con mi hija Vibra, vibra, vibración Vibra, vibra, vibración Está lleno, bonito, para bailarlo y gozarlo una musiquita buena va a quedar el caballero de la caballero de la capa eso va para todas las ambiositas que todavía no se ven ni cocinar en especial para ella para ella para ella por qué no saben si cocinar ¡Ey, ey, ey! ¡Licenciado! ¡Albertito Flores! ¡Me va bailando, me va bailando! ¡Pero no sabés ni cocina! ¡Pero no sabés ni cocina! ¡Ven que va gritando con baile! ¡Porque no sabés ni cocina! ¡Ven que va gritando con baile! ¡Porque no sabés ni cocina! ¡Y para mi Dios cocina! ¡Papá no sigas de los tizas! ¡Licenciado con baile! ¡La familia abstenás de los tizas! ¡Suscríbete a vosame! ¡Licenciado! ¡No sabés ni cocina! ¡I de�adito Flores! Para... Para porquínas Flores en bonito ¡Alg SCP Bonitos! ¡Dos son Lovenso! Muy bien 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 Muy bien